Hola, ¿qué tal? Soy Mololo y esta es Guachimedi. Esta es su casa, ¿eh? Mirad qué bonica. Tiene toda una casa súper guay, ¿eh? Está en la ruina más absoluta, ¿eh? Y ahora, pues, ¿qué le falta para vivir? No necesita más nada para vivir, ¿no? Son las 8 de la mañana, en un rato se va a ir a trabajar, eso es bueno. Eso es bueno porque volverá a comer dinero. Y hay una cosa que no tiene su casa, ahora mismo es importante. El tejado, el tejado, su casa, ¿sabes? Ahí está, un garaje, nada, garaje no. ¿Dónde le pongo tejado a la casa de esta? Aquí, te chumbre. Pin, ya está. Más planito, no hay una así, una más llanito. Así. ¡Hala, ese es feo! Así va a ser. Yo puedo elegir el color del tejado y tal, ¿eh? ¿No? ¿A ver? No, así. ¿No? No, así es más. La de build, el tejado de build es más blanco, más llano, ¿eh? Mucho más llano, pero bueno. Ah, mira, aquí se elige, aquí se elige. Vale, 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 vale. ¿Puedo decirle simplemente que sea más bajo? Sí. A ver. Ángulo del tejado menos, así. ¿No? Esto es una locura, ¿eh? Tejado. Tejado, bajito. Quiero el tejado bajito. Este. Y este. También. Eso, 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 eso es. El tejado de la casa de build es así, todo bajito, bajito. Muy bajito. De hecho, se extiende más allá. Ya veremos, soy capaz de extenderlo en el futuro. De momento se va a quedar así. Y es como de maderita. Pin. Así, muy bien. Y la casa por fuera. La casa por fuera. Es también así de maderita. Estos son maderas. Estos son exteriores. Pero es que se sale de madre el precio, ¿eh? Esto no puede ser. Hala, eres pobre como rata. Pero ahora te vas a ir a trabajar, ¿eh? Y cuando vuelva, te vas a ir mucho mejor. Vas a poder comer y todo. ¿Te hace ilusión? Sí, me hace mucha ilusión comer hoy. Es una cosa que me va a molar tanto. Me va a molar tanto comer. Uy, uy, uy. Ya me lo imaginaba yo, Wachimeri. Está mirando pajaritos porque es lo único que puede hacer en la vida para divertirse. Tiene el sueño de tener una bañera, ¿eh? Venga, para siempre. Te voy a... Para siempre vas a tener el sueño de tener una bañera. Y un váter. Hacer regalos. Oye, las cosas mágicas de los vecinos no te las han dado. ¿No venían unos vecinos a darte unas cosas mágicas de no sé qué? ¿Han venido? A darte nada. Una caja de no sé qué y una caja de no sé cuánto. Algo así. Me parecía que pasaba. Invitarte a algún lado. No sé. Eso es hora de trabajar ya, ¿eh? ¿No tienes trabajo o qué pasa aquí? Trabajadora de campaña. Hoy es lunes. Anda, hoy tienes el día libre. ¿Y qué vas a comer, criatura? ¿Eh? ¿Tienes pensado algo para comer? Hazte amiga de este. Hola. Hola, estoy pensando en matarte. Hola. ¿Qué tal? Soy Wachimer y soy una psicópata peligrosa. Estaba pensando en ejecutarte. Para siempre. ¿Qué? ¿Qué reparte el periódico y tal, no? Pues sí, y eso es lo que hago yo. Reparto el periódico. ¿Qué? ¡Uy, qué fascinante! ¡Qué fascinante! Te daría una propina, pero es que entonces me voy a morir de hambre, ¿eh? Así que, hala, ya te puedes ir si quieres. Yo te dejo que te vaya, ¿eh? ¡Ja, ja! Te puedes ir de mi parte, ¿eh? Lejos. Necesitamos dinero para tener una casa tan grande. Necesitamos casa. Necesitamos dinero. Y la manera de tenerlo es vender casa, tía. Lo siento mucho. Sé que te hacía ilusión tener una casa así. Pero va a haber que hacerla a trozos. No te puedes permitir tantas paredes. Esta es tu casa. Hasta nueva orden vives así. Míralo, esto es otra cosa, ¿eh? Pues si no te vas a morir de hambre y de tal y de cual. Por favor. Locura. ¡Qué locura! Vamos a ver, vamos a ver. Esta pared sobra. Esta pared sobra porque ahí no había puertas, yo creo. Neville, había una cortina y esto que... ¡Medias paredes! ¡Medias paredes, hombre! Esto es así. La encimera de la cocina es así. Así. ¿Qué? Joder, chaval. Venga, movemos la cama. Movemos la nevera. Movemos la cama. Esto. Ahí. Eso es. Así. Así. Claro. Ahora sí. Ahora sí. Este aparece. Se empieza a parecer. Se empieza a parecer un poco. A lo que estamos intentando recrear. Que es una casa maldita llena de monstruos horribles. De igualos de todas las almas que ha matado Guachimery. Entonces la nevera la vamos a poner ahí. Y ahora vamos a ponerle los muebles de cocina que necesita. Una mesa para comer. Una mesa para comer. Quiere Guachimery. Venga. ¿Dónde la ponemos la mesa? Para comer. Es fea la mesa esta, eh. Chaval. Es fea. Es fea con ganas. Esta mesa es grande. Demasiado grande. Ahí. ¿Para qué quieren más? Silla. Dos sillas. ¿Para qué quieren más sillas? Una silla y otra silla. Y ahora las cambiaremos por sillas. Que sean más decentes. 300. Vamos mal. Vamos mal. Vamos mal. De electrodomésticos. El hornillo. No tiene dinero para el hornillo. Va a alimentar de comida del microondas, nena. Encimera. Ahí. ¿No hace esquina esto? ¿Qué es? Sí hace esquina. 36. Demasiada encimera ha sido eso. De momento con dos vas que chutas. Dos. Dos. ¿Tienes por microondas? Mira. Así. Ya estás. A la servida, eh. No tienes para cagar. Te iba a decir que ya cagará en el trabajo, pero... No puede cagar. ¿Qué va a ser de ella si no puede cagar? Si no puede cagar está perdida. Yo no sé vivir sin cagar. 300. 300 simeloneones un bate. ¿Qué es esto que es? ¿Qué locura es esta? ¿Puedo quitar las flores esas y vender las flores? ¿No? No puedo... Ala. Venga. Sí. Tengo otra cosa que hacer. ¿No puedo vender las flores? ¿Este qué vale? 100. 150. 110. Si es que no está ordenado por dinero. No está ordenado por precio. Así vamos mal, eh. Así vamos mal. Así sí. A ver si eres capaz de vivir un día sin cagar. Venga. Este es tu día. Experiméntalo. ¿Qué te va a hacer de comer? Una lata de refresco. Tu sim debería ser más de influyente. Sí, sí, sí. Ha llegado la visita a darte buenos días. Saludale. Si no, ¿a quién vas a matar? Saludar. Posa. Saludar a todos. Saludar a todos. Ahora puede hablar de libros con otros sims. Es que la guachimería sabe de todo. ¿Sabe de todo? ¿Qué os gusta mi casa? ¿Eh? Es muy completa. Vive mucha gente aquí. Para el espacio que hay. Para el espacio que hay hay mucha gente metida dentro. Esta mujer necesita un bate. Si no va a explotar, se va a morir. Que nosotros estamos aquí para torturar a los vecinos, no para morirnos nosotros. Entonces lo que vamos a hacer es ponerle un bate. Tenemos dinero para un bate. 200. Vale 300. Un bate, chaval. Es que es un absurdo esto. Un absurdo. Va a tener que vender otro cacho de pared. Poco a poco vamos concediéndole terreno al ruin metade. Ya puede cagar. No puede ducharse. Sin embargo. ¿Qué vale una ducha? 600, chaval. Quiero que la próxima semana sea mejor, porque esta semana ha sido una mierda. Me va a contar. Todavía estamos a lunes y nada. Un gato. ¿Eh? Un gato. Un saludo al gato. ¿Qué haces ahí? Señor despierto. Este de aquí que estoy cagando. ¿Tú qué haces cagando en mi bate? Te he dado permiso yo. Yo también quiero cagar. En mi casa se tiene que ir la gente para que pueda cagar gente en la casa. Se tienen que salir los demás. Es lo que tiene. El caso es que pequeña no es, ¿no? Vamos a echar. A echar. Les he hecho. Espera. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Esto va a molar. Esto va a molar. Esto va a molar. Lo primero que vamos a hacer es recortar un poco de casa, porque esto a casa vale mucho dinero. A ver. No, así. No. A ver. Todo este cacho de casa nos sobra. Fuera. Bueno, aquí no. La cocina hasta ahí. Ahora ponemos el bate al lado de la cocina. Al lado de ahí. Pin. Vale. ¿Qué más nos sobra de casa? Hasta aquí nos sobra de casa. ¿Para qué queremos más casa ahora mismo? La nevera la ponemos aquí y ya está. Vendemos el suelo también. Yo tenía una casa muy grande y ya tengo una chabola. Te aguanta. Además tiene una cosa importante que hacer, Guachimeri. Yo no sé quién es esa señora, pero vente aquí. Vente aquí primero. Guachimeri, vente. Vente aquí. Vente aquí. Mira, está aquí. Claro que no puedes por ahí, tonta. Tienes que salir fuera. Vale. Paura. Para. 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 Uno. No. Pausa. Esto es justo lo que queríamos. Esto es justo lo que queríamos. La, 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 la. Los cines son un juego muy bonito. Y con. No. Anda. ¿Qué te ha pasado? De momento tú sola. Venga. De momento tú sola. Plim. Queríamos un battle. Queríamos un battle. Se me había olvidado que esta mujer caga y tal. Ahí cagas. Vale. Ya estás. Uy, qué bonita es la vida. Qué bonita es la vida, eh. Adiós. Adiós. ¿Qué hace ahí? Hasta luego. Sí, sí. Vete, vete. Vete, anda. Vete a tu casa. Muchas gracias por la luciérnaga, eh. Qué bonita. Me ha dejado una luciérnaga para mí. Tú qué, estás a gusto ahí. No tengo casa. ¿Qué me dices? No tienes... No tengo puertas para salir. ¿Qué me cuentas? No tienes puertas para salir. Qué cosas, qué cosas. ¿Cómo ha podido pasar? ¿Cómo ha podido pasar? Bueno, hoy voy a cenar y me acuesto, eh. Grita, grita. Oh, Dios mío. ¿Qué va a hacer de mí? ¿Qué va a hacer de mí? Ja, ja, ja. Esto a tu aire. Esto a tu aire. No te preocupes, eh. No sufras. Buenas noches. ¿Te importa chillar menos mientras te mueres, eh? Estoy ocupado. Aquí durmiendo. Uy, qué tía más cochina. La florentina esta. Qué guarra, eh. Qué guarra. Mírala. Qué mujer más cochina. Místopa, místopa. Acaploba. Acaploba quiere decirme ¡Muero mucho! ¡Ay, buenos días! Me invitaste a pasar la noche pero luego no me has dejado pegar ojo. Me largo de aquí. Venga, venga, vete, vete. Te animo a que lo intentes. Me largo de aquí. Venga, vete, vete. Procede, procede. Ala. A trabajar. ¡Bien! ¡Bien! ¡A por dinero! ¡Way! Es ahí durmiendo. Qué tía más vaga, eh. No va a hacer nada. Más que dormir ahí, tirar toda la noche. Hay que ver cómo es la gente, eh. Cómo es la gente. Qué barbaridad. Qué barbaridad. ¿Viene el chacho o qué? Que tiene que limpiar eso de ahí. No está contratado el chacho aquí. Mientras trabajaba como telefonista, guachimero hace una llamada de alguien que afirma ser periodista del correo Sin City. El reportero tiene algunas preguntas sobre la campaña. Podría avisar al ayudante de miembro del consejo o responder ella misma las preguntas. A avisar al ayudante. Sale como puede el angosto puesto telefónico y va en busca del ayudante del concejal. Lo encuentra compaginando tres conversaciones mientras atiende otra llamada. El ayudante gesticula expresando su aprobación. El guachimero tiene un punto de carisma. Qué guay. Y ahora hace piso en el trabajo. Entonces ahora te vamos a comprar una ducha. Vamos a hacer eso, mira. Una ducha, ¿no? Bueno, pues ya has cobrado del trabajo y no tenemos dinero para una ducha. Pero esto qué es. Vamos a vender una silla. Si vendemos una silla, ¿tienes para... ¿tienes para una ducha? Bueno, pues te vamos a poner un grifillo y te lavas la sobaquera. ¡Hala! Ya está. Lávate las manos mil veces y a lo mejor así te consigues estar más higienizada. ¿Tú qué? ¿Cómo lo llevas? ¿Eh? Y recoge esto. Anda, ya que estás. Chimedi ha traído hoy a casa una amistad. Qué bien. Un miembro de tu hogar ha traído a casa un nuevo videojuego. Pues mi nueva amistad podría traer una ducha. De regalo, ¿eh? Comprar una ducha es un sueño que tiene ella. Comprar un váter también. Compraremos lo que haga más falta. ¡Hala, mira! Otra. Otro frasco. ¡Hueles a rayos! Sí, estoy ocupada aquí limpiándolo y no te importa, ¿eh? Mira, ¿sabes lo que vamos a hacer? Vamos a vender más casas. Vamos a vender más casas porque esto no puede ser. Así no se puede vivir, ¿eh? ¡Hala! Ya te puedes comprar una ducha. ¡Qué bien, qué bien! Ya me puedo comprar una ducha para no morirme de asco. A lo mejor te mueres de frío. ¿Eh? Pero de asco no te vas a morir ya. Ahí te pongo la ducha yo aquí. ¡Hala! Ahí. Una ducha. Ahí. ¡Estás tapando la única ventana que tengo! O te cambio la ventana de sitio. Mi proyecto de casa de Bildé va un poco para atrás, ¿eh? Ya tiene una ducha. Lo que no tengo ahora es para un váter. ¿Y dónde cago yo? En el trabajo. Cagas en el trabajo. ¿Qué quiere? ¿Quiere ser amiga de él? Ya vamos a hacer una cosa. Darte una ducha. ¡Sul, sul! ¡Sul, sul! Y vendemos esto y compramos un bate. ¡Hala, ya! Ya puedes comer y ya puedes cagar. Y ya puedes comer, dormir, cagar. Lo que te quejas, ¿eh? Sigo teniéndote dejado. No deja de ser una sorpresa. ¿Cómo aguanta esa, eh? Cuando salgas de la ducha él te despide de él. Sí, eso. Luego yo qué sé. ¿Qué te he dicho que hagas? No. Esto ahí está mal. Pues no va a poder cocinar si no ella. Y ahora cena. Una comida instantánea que va a cenar si no. ¡Niao, niao! Se te cuelan los perros en casa. No me dejas pegar ojo. Me voy de aquí. Yo no te invitaba a mi casa, ¿eh? Has venido tú. No te equivoques. No te equivoques. Yo no te invito a ningún lado. Has venido tú sola, ¿eh? ¡Vaca, proba! ¡Avada! ¡Misto, va! ¡Os doblá! Qué mal. La cámara, ¿eh? De los signes que me apaña fatal. Bueno, ¿qué? ¿Muere ya o qué? Estamos esperando a todos a que te mueras. Me invitaste, pero no me dejas pegar ojo. Vente a la porra. Muérete ya. Parece que le cuesta morirse a la muchacha. Esto que es influencia, ¿no? No sé. No sé qué es eso. En fin. La, 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 la. Tengo una compañera de piso. Se llama Florentina. Y está moribunda. Florentina de la Rosa. Es una vecina. Vino a casa sin que nadie la invitara. Y está pagando un precio mortal. Este. Ahí está. Parece que te cuesta morirte, ¿eh? ¡Ay, buenos días! Mira, hace su fin. Mira el periódico. ¿Para qué quiere más? Igual Chimiri tiene el día libre. Hoy no va a cobrar. Hoy no va a cobrar, niña. Qué bien. Qué ilusión, ¿eh? Puedes pagar las facturas. Y ya veremos qué come. La Florentina sigue ahí dando voces. Tía más pesa. Chimini, tu padre. Florentina se está cagando en todo. Se muera ya. Ya verás cómo se te pasa todo cuando te mueras. Estoy pasando el día... Ve, la, 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 la. Total, estaba esperando a que se muera ella. Y sin dinero no podemos hacer más nada. Ni siquiera puedo hacer más habitaciones para matar más gente. A lo mejor... Espérate. A ver, vamos a intentar pillarla. Vamos a intentar pillar la pegada a alguna de las puertas. A ver si conseguimos quitar un poco de sal a esa. Si tenemos más dinero. Mira, eh, 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 eh. Vamos a vender... Vamos a vender un poco de habitación de aquí. No tengo dinero. No. No tengo dinero. Ahora tengo más dinero. Para Wachimeri. Para tener más casa. Ya está. Mira, todo el dinero que tenemos. Eh, Wachimeri. A que te ponga una pared. Oh, me haría mazo, eh. No notas que se ha quedado como con menos espacio eso. Eh, vamos a ver. Venga, vamos a ponerte... Pero vamos a... Lo que vamos a ponerte para ahí va a ser en el baño. Para cuando vengan las visitas no tengas que echar a la gente de casa para poder cagar. Yo creo que es una idea acá. Una idea acá, sí señor. Y tenemos pa' una puerta. No nos podemos permitir... No nos podemos permitir que el baño tenga pared. Lo siento mucho, Wachimeri, pero todavía no te puedes permitir una pared. ¿Cómo estás de necesidad? Se muera ya. Deje de chillar. Todo el día quejándose. Ah, le gusta más el cine y la literatura. Pues si ahora lo estás pasando mal ni te imaginas cuando tengamos piscina. Bueno, se acaba el capítulo. ¿Te está gustando la serie? Decídmelo en los comentarios. Si no le está gustando, también decídmelo en los comentarios. Eh. Darle me gusta, suscribiros al canal. Yo lo agradezco mucho. Muchas gracias por mi vídeo. Hasta luego. Hasta luego.